En efecto, el hacinamiento en las cárceles del departamento es cada vez más grave. La problemática se extiende a las 21 estaciones de paso de Medellín que cada vez tienen menos capacidad para albergar a los retenidos. Un recorrido por la Sejín evidencia las difíciles condiciones de los reclusos. Humanizar los reclusorios es el llamado que están haciendo internos y defensores de derechos humanos al gobierno nacional y organismos de control y vigilancia para mejorar la situación. Un espacio como estos en la Sejín tiene capacidad para albergar a 33 personas. Hoy tiene 105. La situación es caótica, la situación es demasiadamente grave. Yo pienso que aquí están esperando el gobierno nacional, los organismos de control y vigilancia del Estado, que ocurre una desgracia en cualquier sitio de estos o en cualquier cárcel nacional de la ciudad de Medellín para prestarle atención al tema. Y es que los llamados hogares de paso se han convertido en reclusorios permanentes, en donde los retenidos deberían pasar un máximo de 72 horas. Sin embargo, algunos ajustan hasta ocho meses. Yo llevo siete meses aquí, la situación aquí es muy dura, nos llevo siete meses y recibimos con más de un compañero aquí que tiene mucho tiempo. El hacinamiento que hay, nos toca esperar, que en la noche descansen unos y en la mañana se levanten los que descansaron para el día descansar los que no han podido dormir. Aunque se han tomado medidas, como el traslado de más de 740 internos a otras cárceles del país, el tema para los presos y sus familias no es fácil. Le están vulnerando el arraigo familiar. El tema de los subrogados penales, gente que ya tenía derecho a los beneficios de una libertad condicional y hoy están a 17 horas a camino de aquí en la ciudad de Medellín. ¿Pero hay solución? Aquí sí hay, soluciones, sí hay, pero tiene que haber primero lo que siempre he manifestado, voluntad política, inversión social en cárceles, la decisión de humanizar los centros carcelarios aquí en Antioquia. El llamado es claro. Al gobierno nacional, a todos los reglamentos de control y vigilancia que no olviden que estas personas que están acá cometieron un error pero no han perdido la condición de seres humanos y como seres humanos deben de ser tratados. La cárcel del municipio de Caldas, para la que se ha contemplado el cierre, podría ser parte de la solución. Su capacidad es de 70 internos y hoy apenas la ocupan 7.